Ayer hubo una manifestación, ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiéndole a la gente. Estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban. Por toda la manipulación que han llevado a cabo y luego a ver si ponemos aquí sus peticiones para que nos ayuden abogados constitucionalistas. Entonces, necesitamos expertos a interpretar, de veras, porque no es fácil entenderlos qué es lo que quieren. En esencia, como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho. Cuando a ellos les convenía, se aplicaba la ley, al pie de la letra. Ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución y que se interprete en la ley. Pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesitan especialistas para explicarlo. A ver si de repente aparece este pliego petitorio. En esencia, primero dicen, porque no cabe duda, que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía. Primero, la ley es la ley. Y ahora, hay que interpretar la ley.